La Casa Blanca La Raúlita no canta, canta mi Edalucía En la casa blanca, tú me vayas en la playa Con tus ojos retro chiquita y con tu boca enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú, como tú La isla que como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Gracias.